Un año más, la competencia en Chirigotas vuelve a estar muy fuerte en el concurso del Falla a tenor de agrupaciones como la de los Pachi y la del Lupo. No obstante, hay muchas ganas de hacerse un hueco por parte de las agrupaciones chiclaneras, como es el caso de Las Sinceras, que comparten sesión esta misma noche junto con los del cuarto curso, el coro de Antonio Alemania. Ambas estarán presentes de nuevo en el Falla, al igual que la Chirigota Johnny Fulano, una de las agrupaciones con más solera que el año pasado eran las que se quedan en el corte. Vamos a ver, aquí hay dos ligas, las que van a colarse en la final, a colarse en la semifinal, y nosotros que nos marcamos como meta clara pasa el primer corte, que siempre estamos ahí intentando, alguna vez se ha conseguido, entonces nosotros estamos en esa liga. Buen repertorio, variado, con temas sociales y con payizco. Bueno, hemos intentado buscar cositas en los cumples, cositas de actualidad, lo del cigarrito electrónico, las cositas tan modernas que ha habido, siempre buscando un poquito la actualidad en los cumples, que es cosa que nos haya acusado. Llevamos de Belén Esteba de todos los años, porque Belén Esteba todos los años está, pero que ha buscado siempre sus cositas. Lo cierto es que el carnaval de Chiclan ha sigue intentando dar lo mejor de sí mismo, y sobre todo, con el ganar de divertirse, que eso es algo que no se pierde, se gane o no.